Buenas noches. En el año 1951, en el Festival de Venecia, se produjo un hecho que realmente es un hecho histórico en el mundo de todo lo que ha sido la historia del cine. Porque ese año, en una película del año 50, japonesa, gana el León de Oro del Festival de Venecia y por primera vez el cine japonés se abre a Occidente. Occidente descubre la maravilla del cine japonés y, por lo tanto, se produce esa explosión impresionante de lo que ha sido la filmografía nipona desde ese momento. El autor de esa película, que era Rashomon, era Akira Kurosawa, el más joven y el menos prolífico, curiosamente, de todos los tres grandes genios del cine clásico japonés. Los otros dos son Kenji Mizoguchi y Yasuhiro Ozu. Mizoguchi, que era el más mayor, está considerado uno de los grandes genios del cine, pero es mucho más japonés en todos los sentidos y fue menos conocido en Occidente, aunque al final de su vida tenía unos cuantos años más que Kurosawa. El año 52 consigue con Oharu, una mujer galante, el León de Plata del Festival de Venecia también y, al año siguiente, por Ugetsu Monogatari, la famosa Cuentos de la Luna Pálida de Agosto, consigue también el premio al León de Plata al mejor director. Bueno, pues ese momento, Rashomon, que además ganó el Oscar a la mejor película extranjera ese año, supuso ese gran encubramiento de este hombre maravilloso que se llama Akira Kurosawa y que ha sido quizá el director, sin quizá, el director más conocido por Europa y Norteamérica del cine japonés y el más ensalzado, el más imitado, el más trabajado. De hecho, se le dio el nombre del emperador por esa relación con el emperador japonés, con el emperador de Japón. Akira Kurosawa es un genio total. De hecho, si alguien siguiera la trayectoria de las cosas que he organizado en mi vida, pensarían que es el director que más me gusta, porque le he organizado dos retrospectivas enteras, una en Pamplona y otra aquí en Murcia. Pero la de Pamplona, además, en cine, aquí fue en DVD. Pues Kurosawa me fascina porque es el autor total, total, aunque tengo muchos directores favoritos, no es el único. Es el autor el que no solamente el tema y nada humano le es ajeno como los grandes autores de todos los tiempos, sino que además la búsqueda de la belleza, la búsqueda de que la película sea todo un todo extraordinario, es realmente maravilloso en Kurosawa y es parte de su encanto y de la maravilla de todas sus películas. Además, él siempre hizo lo que quiso. Eso le llevó a algunos problemas, como veremos más tarde, pero nunca aceptó un guión que no fuera suyo. Eso creo que es algo que le honra y que le hace ser un autor con mayúsculas. Bueno, pues vamos con su vida. Él nació en Tokio, en un barrio de Tokio, el 23 de marzo de 1910, en una familia de clase media, pero sin problemas económicos. Su padre era, por cierto, su padre eran muy mayores cuando lo tuvieron. Tenían más hermanos, los dos tenían más de 40 años, su padre tenía 45. Y su padre era el director de una escuela, de un instituto de estudios donde estudiaban hijos de militares, aunque tenía una factura muy militar. Le hará un homenaje de alguna manera en Madadayo, en su última película, entre otros muchos homenajes que tiene esa película. Bien, y la madre venía de una familia de comerciantes de Osaka y, por lo tanto, formaba un núcleo familiar muy interesante, donde la cultura era importante, pero, sobre todo, él tuvo muchísima relación con un hermano suyo que le llevaba cuatro años que se llamaba Heigo. Este Heigo fue el que le metió en el mundo del cine también y el gusanillo del cine porque trabajaba de Benshi en los cines. El Benshi es un narrador de historias que había en Japón que llegaron a ser tan famosos como los DJ ahora, los disc jockey. La película era muda y él, mientras tanto, iba hablando. A veces incluso la película se hacía más lenta, y eso que es lento el cine japonés para una mentalidad occidental, se hacía más lenta para que el narrador pudiera explicar más cosas y, por lo tanto, eran casi como verdaderas estrellas. Bueno, pues este hermano mayor, Heigo, paseaba con él, le metió en el mundo del cine, iba al cine con él, y con él vio el famoso terremoto de Kanto. El terremoto llamado así de Kanto, que fue en Tokio, supuso cien mil muertes, cien mil cadáveres por las calles. Y cuando se paseó, justo después del terremoto con su hermano, él intentaba apartar la vista, pero su hermano le hacía, mira, porque esto es lo que es la vida, y eso le influirá muchísimo a lo largo de toda su vida. Este famoso terremoto impactó de tal modo al Japón de preguerra, que fue el año 23, que realmente marca un antes y un después en muchas cosas, sobre todo en la ciudad de Tokio. Bueno, pues Heigo, resulta que su gran hermano, el hermano con el que estaba más vinculado, se suicida cuando tenía 24 años y Akira Kurosawa 20, y eso le dejó muy impactado. Lo mismo que la muerte de otros dos hermanos. Su hermano mayor murió cuatro meses después que Heigo, de una muerte natural, y también su hermana mayor, cuando él tenía 10 años. De tal manera que tres hermanos suyos mueren antes de que él cumpla los 20 años, y eso le marca bastante lo mismo que las muertes de los terremotos en todo lo que será su producción y en todas sus ideas. Vamos también con sus anhelos. Sus anhelos fundamentales eran la pintura. Él quería ser pintor, trabajó años en mejorar su manera de pintar, y de hecho tenemos una cantidad de cuadros y de diseños para sus películas extraordinarias porque siempre fue un extraordinario pintor. Pero el año 38, con este gusanillo que le había metido Heigo en el cine y lo que le encantaba al cine, sobre todo norteamericano, el expresionismo alemán, etcétera, lo que hace es apuntarse a una escuela, a una especie de programa para enseñar dirección que organizó la Toho. La Toho era la gran productora japonesa, la más poderosa de todas ellas, y en las que hará luego la mayoría de sus películas dentro de esa gran productora, la Toho. Bien, pues el caso es que el año 38 hace este curso y empieza a ser ayudante de dirección de dos grandes, de Nashure, digamos quizá el cuarto en discordia, después de estos tres grandes sería el siguiente en ser el gran director japonés, no llega al nivel de los tres que he citado antes, pero sí es un extraordinario director, y con Kajiro Yamamoto. Con Yamamoto llega a ser incluso el primer ayudante de dirección. Ahí aprende, digamos, se convierte en una persona que conoce muy bien el oficio, traslada toda su experiencia y toda su cultura, y consigue ya el año 43 hacer su primera película, que se llamó en castellano la leyenda del gran judo, del deporte este del judo, en japonés Sugata Sanzhiro. Sugata Sanzhiro supuso no solo su debut, sino hay que tener en cuenta que en el periodo histórico en el que estamos, Japón es un país tremendamente nacionalista, imperialista, y acaba de entrar en la Segunda Guerra Mundial a partir, primero la invasión de China, espectacular, y luego a partir de diciembre, como saben, del 41 con el famoso bombardeo de Pearl Harbor, y por lo cual estamos ante una nación tremendamente implicada en la propaganda, tremendamente implicada en toda la ideología que tienen los militares que gobiernan en ese momento, y por lo tanto, él empieza su cinematografía ahí en medio. Aún así, no es un director que, digamos, se le vea muy proclive a exalzar las maravillas de este Japón imperialista. Lo digo esto porque algunos han visto en Sugata Sanzhiro que pone el judo por encima del boxeo, que si es una crítica a los Estados Unidos, en fin, no es exactamente así, aunque, por ejemplo, en la siguiente película, él hizo una segunda parte de la gran leyenda del judo, pero en medio, justo en medio del 44, presentó otra película que se llama La Más Bella, que sí que tiene que ver algo porque son un grupo de mujeres que están trabajando en una fábrica de armamento, que, de alguna manera, reflejar lo que siempre hizo, reflejar la realidad japonesa del momento y que algunos pueden interpretar como un poquito de propaganda. La verdad es que no hay mucha y que él se mantuvo, para lo que era japonesa de época, bastante al margen. Bien, terminada la guerra, además, aprovecho inmediatamente porque la primera película después de la guerra, No añoro mi juventud, es una película en la que ya hace una cierta crítica a todo lo anterior, porque la protagonista es la hija de un profesor que ha sido, digamos, un tanto purgado por tener unas ideas izquierdosas de la universidad. Bien, esta película le hace centrarse ya en todo ese mundo que es el primer Kurosawa que la gente conoce muy poco, que es tratar el Japón contemporáneo, tratar el Japón de su vida. Y a esta película siguen dos joyas, dos auténticas joyas, que poca gente ha visto del gran público occidental, si lo han visto, por supuesto, todos los críticos o los que saben de historia del cine, que son El ángel ebrio, que es una película maravillosa sobre la mezcla, o mejor dicho, sobre la relación entre un médico y un líder de la yakuza, y Perro rabioso, que es la historia de un detective en búsqueda de una pistola que ha perdido. Esas dos películas no solamente configuran todo su mundo de cómo ve el Japón de posguerra, sino que al mismo tiempo, y esto es muy importante, es el encuentro con Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, así como John Wayne para John Ford y otros actores para otros directores, fue el actor que configuró mejor el personaje que quería transmitir Akira Kurosawa. Y esa vinculación entre ambos, de 16 años, que terminó un tanto mal, se pelearon al final de sus días, aunque parece ser que se conciliaron justo al final, porque Toshiro Mifune murió un año antes que Kurosawa. Desde aquí, desde esta película que acabo de citar, El ángel ebrio, hasta Barba Roja, son 16 colaboraciones importantísimas, y aparecen las películas más importantes de todo el periodo del blanco y negro, como Rashomon y los siete samuráis, o Yojimbo, o Sanjuro. Bien, pues esta intensidad de la relación entre ellos y de lo que él veía tiene mucho que ver con ese título de perro rabioso. Veía en Mifune una especie de rabia contenida, de fuego interior que salía a través de su actuación, que le gustó muchísimo y que la encauzó muy bien en todas sus películas. Bien, y cuando las influencias, antes de pasar al resto de películas, de las influencias que recibió Kurosawa, hay varias muy importantes. Él recibió muchas influencias de Occidente, era un hombre muy culto, que le gustaba leer muchísimas cosas de Occidente y trabajarlas una y otra vez. Y sobre todo en el mundo del teatro, Esquilo, el teatro griego le marcó muchísimo. Por cierto, todo el mundo ve las influencias de Shakespeare o ve las influencias de él en Occidente, pero fíjense, los siete samuráis tiene que ver muchísimo con los siete de Tebas de Esquilo. Y de ahí, siete contra Tebas se llama la obra, de ahí saca la idea, aunque la cambia notablemente con su guión, y luego vuelve, es como un efecto boomerang, vuelve a Occidente con los siete magníficos, cuando Sturges le imita la película en los siete samuráis. Bien, tiene una influencia tremenda Shakespeare, muchísima, hará Trono de Sangre, que es un Macbeth. Tiene una influencia tremenda Dostoyevsky, también llevará al cine el idiota, con sus guiones, cambiando cosas, en Japón, pero con claras resabios de Dostoyevsky. Y también el cine de detectives, estos detectives a los cuales dio vida a lo largo de toda su producción, están basados muchos en George Simenon y en Daciel Hammett, en estas obras en Maigret, célebre de Simenon, etcétera. También el arte occidental le gustaba muchísimo la pintura, a Van Gogh, todos los grandes maestros, a Van Gogh le hace un homenaje espectacular, en los sueños, en la única vez que ha utilizado además efectos especiales para introducirse en sus cuadros y hacer todas esas maravillas extraordinarias. Pero él también tiene una enorme influencia del mundo japonés y especialmente del teatro kabuki y del teatro no. Ambos, como se sabe, el kabuki es más popular, el no es más aristocrático, tiene que ver más con el mundo de la danza, no voy a explicar de dónde viene, pero por ejemplo estas caretas, este maquillaje excesivo que tiene el teatro kabuki se ve, por ejemplo, en El rey, en y de Tora, bueno, el rey, el dei mío, y de Tora Ichimochi en Ran, que aparece en algunos momentos súper maquillado. Bien, y luego muchísimo de un género que había tenido un éxito notable en Japón y que luego lo tendrá todavía mucho más, que es el jidayeki, perdón, jidayekeki, porque en general pronunciar el japonés y decir todas las sílabas es complicadísimo. Bueno, pues este gran género es el género de los samuráis, en general, pero samuráis solo es una parte, es lo que es, digamos, las películas de época, lo que a ellos les gusta muchísimo son las películas de época. Bien, dicho esto y dicho a la influencia que tuvo en el mundo occidental con películas como los siete samuráis que fueron, como he dicho, plagiadas en los siete magníficos de Sturges y más tarde por esa película de Bruce Willis, que recordarán que el protagonista es Bruce Willis, que se llama El último hombre, The Last Man Standing, que es el título original, o, por ejemplo, no digamos nada, Yojimbo, Yojimbo, que se trabajó aquí como el mercenario, está copiadísima por Sergio Leone y Clint Eastwood, además, reconoció que él se fijó en Toshiro Mifune en todos sus gestos y todo para hacer por un puñado de dólares. Incluso más tarde tiene más remakes, bueno, como los siete, tiene hasta los siete magníficos del espacio. Bien, y por fin, pues películas como La fortaleza escondida, la gente no lo relaciona mucho, pero es casi La guerra de las galaxias, no solo en la pareja de protagonistas, que se parecen muchísimo a C3PO y a R2D2, a los dos androides, sino que la propia princesa Leia está inspirada en la princesa, en esa princesa guerrera de la fortaleza escondida. Con lo cual, los préstamos son día y vuelta. Desde que se conoció Rashomon, que, por cierto, también tiene una película copiada, que es de Martin Reed, que se llama Cuatro confesiones, con Paul Newman. Bueno, pues todas esas películas, desde que se estrenó Rashomon, la influencia de Kurosawa en Occidente ha sido brutal y viceversa. Bien, nos habíamos quedado en el año 50, termina su última película de estas de Japón contemporáneo, que es Escándalo, y justo sobre un fotógrafo que también está, Toshiro Mefune, y justo el mismo 50 hace Rashomon, que es su primera película de samuráis y la que le abre todos los caminos de Europa. Los 50 son los años esplendorosos de Kurosawa. El 52, digamos, vuelve a su tradición, al típico cine japonés Convivir, una película fabulosa, de la que hablaré más tarde. Hace también El Idiota un año antes, pero en el 54 hace Los Siete Samuráis, que para muchos es la obra maestra suprema de Kurosawa. Yo considero que hay seis o siete obras maestras supremas, pero bueno, sin ninguna duda Los Siete Samuráis es una de ellas. Y consigue tal aclamación en toda Europa y en Estados Unidos, que ya se convierte en ese ídolo de masas, de masas culturales, de gente, digamos, que busca algo más en el cine, que es Kurosawa a partir de ese momento. Termina haciendo otras dos películas de casi todo en ese ambiente del siglo XVI. Aunque Rashomon es del siglo XI, casi todo nos parece igual, porque los samuráis en general se parecen mucho a las vestimentas y tal, y distinguir entre los periodos, pero sobre todo, casi todo se desarrolla siempre en el siglo XVI, que son Trono de Sangre, ese Macbeth y La Fortaleza Escondida. Y en los años 60 comienza también con dos películas fabulosas sobre el mundo de los samuráis, que es Yojimbo, lo que he citado antes, y Sanjuro, que es como una versión en clave de comedia, también es posible hacer comedia con los samuráis de Yojimbo, ¿no? Este personaje casi el mismo, que enseña a toda una panda de gente ahí en un pueblo a ser samurái. Bien, y el 65 hace Barbarroja, justo un año antes, el 64 hace una película, que para mí es la mejor actuación de Toshiro Mifune, aunque no es de samuráis, que es El infierno del odio. Una película sobre un magnate al que le secuestran un hijo, se desarrolla mucho en una sala, en una única sala, y es impresionante la actuación de Mifune, también en el Japón contemporáneo, o sea que vuelve a veces a esta estructura. Pero su última película también es del siglo XVI, Barbarroja, sobre un médico en la época de los samuráis, y ahí empieza un tema dificilísimo, que es la crisis de Kurosawa. Nunca ha sido un autor muy querido en su país, precisamente porque piensan que es demasiado proclive la occidental, pero eso además lleva a que el atojo, y yo otras productoras, no le quieran producir películas, y que él lleva a una depresión profunda, que le lleva a un intento de suicidio en el año 71. Es una familia, como hemos visto, en la que la muerte estaba muy presente, e intenta suicidarse, le salva en el año 71. Justo antes había hecho su última película, que es muy poco conocida, yo le llamo Dodeskaden, pero me he traído aquí, pues es imposible pronunciarlo bien, es Dodeskaden, Dodeskaden, sobre un personaje muy curioso, los que lo hayan visto se acordarán, esas imágenes pasando entre la basura casi, de este personaje que tiene algunas limitaciones físicas. Bien, pues no tiene ningún éxito, lógicamente, y el 71 intenta suicidarse. Fíjese que desde el 65 solo ha hecho esta película, y la siguiente película la hará el 75, de tal manera que es un periodo de diez años de inactividad casi. El 75 es Dersudzalá, financiada, El cazador se llama en España, financiada por la Unión Soviética, porque buena parte del metraje se desarrolla precisamente en Siberia. Pero esa película que ganó el Festival de Moscú, y que está puesta por dinero, con dinero ruso, se convirtió en uno de los máximos éxitos, yo ya en esta época veía cine, de Europa. Me acuerdo, ver Dersudzalá era lo máximo, y la reverencia por Kurosawa comenzó a ser más extendida todavía entre la gente joven, y eso permitió que algunos directores del cine norteamericano y algunos capitalistas le permitieran dar dinero para hacer nuevas películas. El año 80 triunfa otra vez, en el Festival de Cannes esta vez, con Kagemusha, que gana la Palma de Oro, una de las películas más fabulosas que ha hecho Kurosawa, y el 85, gracias a Spielberg y Lucas, Kagemusha la pudo hacer con la tojo, gracias a Spielberg y Lucas le financian la gran película final, teóricamente, de Kurosawa, que era Run, caos. Run, pues Run fue, yo recuerdo su estreno en España, fue espectacular, la cantidad de, me acuerdo de la portada de algunas revistas, Run fue ese impacto total del color impresionante de la belleza de Kurosawa en aquella España de la transición. Esto era el año 85, el año 90 hace la que parecía que iba a ser su última película, si se fijan una cada cinco años, que eran los sueños, aquí se trabajó como los sueños de Akira Kurosawa, ocho capítulos en los que la belleza se convierte en una cosa preciosista, maravillosa, y que terminan con un sueño que parecía la despedida de Kurosawa, que es este pueblo de los molinos de agua en la cual a la gente le felicitan porque ha vivido bien y hay un anciano allí y tal, pero aún así hizo el 91 y el 92 otras dos películas, Rapsodio en agosto y Madadayo, que se traduciría aquí como todavía no, que es algo así como es la historia de un profesor maravilloso ya anciano y en la que le cantan siempre una canción que todavía no, todavía no te vayas, todavía no te vayas de este mundo, lo cual sigue siendo un resumen final también de Kurosawa muy bonito. Bueno, pues ya hemos visto su vida, su obra y sus influencias y en qué influyó. Ahora nos toca intentar resumir en ocho puntos, que es lo que voy a hacer, todo el maravilloso mundo de Kurosawa. Cuando estamos ante autores de este calibre es dificilísimo hacerlo, pero he escogido estos ocho como podría haber escogido otros porque me parecen muy importantes y muy distintos a otros, con lo cual vamos con ello. El primero es su análisis de la naturaleza. Kurosawa es la persona que más ha sabido plasmar la naturaleza en todas sus obras. No digamos nada, no sé, la luna mismo. Vean Rapsodio en agosto, esa luna por la noche, toda la familia contemplándola. El bosque, el bosque es espectacular, ya sea en blanco y negro como Rashomon, que por cierto se tradujo en algunos países como en el bosque, Rashomon, en blanco y negro es paseos por el bosque, o el bosque, la taiga siberiana en Dersubuzala, en el cazador. Es espectacular su tratamiento del color, del blanco y negro. Bien, pero no solo eso, vamos con los elementos. Nadie ha tratado la lluvia como Kurosawa. Fíjense, la lluvia tremenda, que cae a chuzos de las escenas iniciales de Rashomon. Vean la lluvia de la batalla final de los siete samuráis. Toda la batalla se desarrolla en medio de la lluvia porque Kurosawa lo quiso así y es espectacular, hasta los caballos embarrándose, el fango, la lluvia, los charcos. Bien, o la lluvia, no sé, en esta que acabo de citar, en Rapsodio en agosto, incluso la lluvia, a través de ella se ve la casa a veces y no digamos nada a las escenas de los paraguas y tal. Bueno, todas esas escenas con los paraguas son una preciosidad. Bien, el fuego, el fuego en Ran, ¿no? El fuego espectacular detrás de Idetora, ¿no? Ese fuego. La nieve, hay todo un sueño que se llama la tormenta de nieve, pero véanla mucho más sutil, este sueño es muy bonito, la nieve tremenda y tal, ahí intentando subir este grupo, pero fíjense en la nieve cayendo un poquito en vivir, en la escena del columpio, en otras escenas de la película Vivir, que es realmente fenomenal. Vean, por ejemplo, el tratamiento del agua, ¿no? En este sueño que he citado antes, del pueblo de los molinos de agua, o en Kagemusha, cuando le entierran el agua. Vean el empleo de, ¿qué otro? El viento, ese viento espectacular o frío, ¿no? Que lo notamos frío en Yojimbo. Bueno, todo lo que es hasta la representación del arco iris en los sueños, ¿no? Todo lo que es propiamente la naturaleza en su grado máximo, ¿no? Nieve, niebla, no he citado la niebla, la niebla en Trono de Sangre, en ese Macbeth revisitado, ¿no? Bien, y no digamos nada cuando toda la naturaleza se une en una única escena. La famosa escena del paso del tiempo de Madadayo, del otoño, el invierno, tal, a través de él y su esposa en una caseta, en una casita pequeñísima, es una maravilla. O cuando se unen en cosas como el primer sueño, de los sueños de Akira Kurosawa, que es el sol a través de la lluvia. Solo el título de ese sueño indica la maravilla de esa concepción de la belleza de la naturaleza. Imagínense, por ejemplo, las escenas iniciales de Ran, ¿no? Con los prados verdes, los distintos tipos de prados, en ese famoso plano de la composición en que están los cuatro arqueros así, luego dos, y luego sale el jabalí y se mueven y tal. Ya hablaremos después del movimiento. Bien, vamos con la segunda característica fundamental, que es cómo trata el color. Pese a que la mayoría de su producción es en blanco y negro, y no puedo analizar ahora en blanco y negro. He obviado y he dicho, bueno, voy a dejar esa parte. Toda su concepción de la vida es de color, porque la pintura tuvo una importancia tremenda. Ya he citado antes lo de Van Gogh, que es de una preciosidad impresionante en esa película de los sueños. Pero que él se pasea, o el personaje que teóricamente es él, se pasea entre los cuadros con los cuervos. Bien, pero ese color, ese color de eso, lleva a, qué sé yo, desde toda la paleta de colores. Fíjense esta escena de Errana. He citado antes la primera, voy a citar ahora la segunda. Cuando están reunidos ahí, sentados, en esas sillitas, en medio del prado, de una colina, fíjense los colores perfectamente de toda la paleta de colores. Los tres hijos en azul celeste, que los vemos de frente, azul celeste, un rojo un tanto pálido y el amarillo, los tres hijos. El padre de blanco y los dos generales, uno de un violeta un poco lila y un verde muy interesante, que además contrasta con el verde del césped y el verde detrás, que hay otro verde en la montaña de enfrente. Todos llevan sombreros negros, con lo cual aparece toda la paleta de colores espectacular. Pero vamos con una cosa más difícil. Vamos, por ejemplo, con la primera escena de Kagemusha. Aparece un plano en el que vemos a tres personajes que parecen lo mismo. Los tres están vestidos igual y los tres están vestidos con colores muy poco vistosos. Son unos grises, unos grises muy grises, con un toque naranja en la camisa, no es una camisa, pero bueno, lo que tienen dentro del kimono. Y si se dan cuenta, los tres parecen la misma persona. De tal manera que la película, que va de engaño, de identidad, de cómo la identidad puede ser suplantada o no, y si es más importante el alma de la persona que la apariencia física, ahí están los tres, los dos hermanos. Además, la tarima marca quién es más importante, el señor en una tarima más alta, el hermano en una más pequeña y el ladronzuelo, que va a ser el imitador, en una más bajilla todavía en el suelo. Bien, esa capacidad o la última escena, no la última, sino la primera, perdón, de Madadayo, cuando el profesor entra en la clase y coge un plano desde atrás y se ve todo de un verde oscurísimo, los uniformes, la pizarra tal, incluso con colores muy sucios como esos consigue hacernos vibrar con el color. No digamos nada cuando hay sueños o cosas oníricas. El famoso sueño de Kagemusha son todos los colores, hay puestos en un cielo absolutamente lleno. Ah, bueno, no he dicho nada de las nubes antes también. Bueno, es igual, la naturaleza, el color. Bien, vamos con la tercera cuestión que me parece interesantísima con respecto a las temáticas. Como nada humano me es ajeno, que es una frase muy, que se puede relacionar mucho con Kurosawa, con Shakespeare y con otros grandes, trabaja tanto al individuo como al grupo, como al humilde como al poderoso, ¿no? Y a veces los contrapone, pero fíjense en que muchas veces el protagonista es el individuo pero también lo es el grupo. Y esa mezcla es interesantísima. Jojimbo, un individuo, no sé, Barba Roja, un individuo, el hombre de vivir, un hombre sencillo, pero un individuo frente a la sociedad que tiene que hacer algo, que tiene que vivir, que tiene que buscar un objetivo. Bien, todo eso incluso en mujeres, ¿eh? Kaede, la famosa de Ran, la Lady Macbeth esta, o por ejemplo la princesa de la princesa guerrera de la fortaleza escondida. Individuos concretos, ¿no? Incluso en los siete samuráis que voy a citar a continuación como grupo, hay un individuo que es el personaje de Toshiro Mifune que es muy individuo. Bien, incluso una historia de amor también entre dos, entre una chica y un samurái que también son muy individuales. Pero luego el grupo, si se fijan, los siete samuráis son tres grupos. El grupo de los siete samuráis, el grupo de los campesinos y el grupo de los bandidos. Y cada grupo es tremendamente unido entre ellos. No digamos nada lo que significa, yo que sé, cualquier, el grupo de Sanjuro. Los dos grupos que se enfrentan en Jojimbo, con él en medio, para ayudar a una familia que está entre ambos clanes, ¿no? Y se hace como por un puñado de dólares, se hace sectario de ambos lados para conseguir que se enfrenten, ¿no? Bien, todo esto marca muchísimo lo que es la producción de Kurosawa y no digamos nada cuando ya llegas al grado de amistad. Hay unas escenas de amistad realmente fabulosas. Los dos que he citado antes, que dieron lugar a los androides de la fortaleza escondida, pero también, por ejemplo, cuando son muy desiguales. Y de Tora, ¿no? Ichimoji, el personaje protagonista de Ran, con su bufón. ¿Cuántas veces están juntos a lo largo de la película? Y aunque el bufón le canta a las 40, como hacía Shakespeare con sus bufones, y es el único que puede decirle la verdad, sin embargo, al final son súper amigos, ¿no? Bien, esto es muy interesante, pero no nos da tiempo de los armas. Cuarto, y muy importante, la violencia. La violencia, ya sea por la cantidad de muertes que ha visto, porque los samuráis, por la cantidad de la Segunda Gran Mundial, etcétera, la violencia está muy presente en las películas de Kurosawa. Pero es una violencia tratada de un modo nada banal, no como actualmente cantidad de directores que lo que han hecho ha sido trivializar la violencia. Y yo diría que incluso está tratada con suntuosidad. Las películas son muy violentas, pero incluso son suntuosas en esa violencia. Vamos a ver, incluso hace una cosa que me encanta, que es obviar la imagen de cuando va a haber un corte así potente, ¿no?, de la katana o como, pues, qué sé yo, el amigo Tarantino lo pondría en cámara lenta y tal, pero lo que hace Kurosawa es quitárnoslo de la imagen, de tal manera que cuando cortan la cabeza de Kaede, de esta señora tan maquiavélica, lo que hace es que nos damos cuenta, porque vemos la espada que va a hacer y el chorro de sangre sobre la pared. Ese chorro de sangre sobre la pared, que es demasiado fuerte y demasiado rojo y demasiado, digamos, casi irreal, es una manera sensacional de hacer suntuosa la violencia, pero al propio tiempo mostrarla de un modo elíptico, ¿no? Eso mismo lo hacen toda una secuencia preciosa de Enkagemusa, de la batalla esta, en la que vemos por las reacciones de los que están sobre la colina que la cosa está yendo mal, aunque está enviando más oleadas y más oleadas, y solo vemos lo que ha ocurrido en la batalla, no vemos ni una sola lucha, al final, con los caballos, y en pelear, incluso la cámara lenta, los caballos moviéndose, la gente muerta, la sangre, etcétera, de tal manera que nos ha obviado toda la batalla y nos muestra las consecuencias, lo que ha ocurrido, la cantidad de muertos que hay, como si él se paseara por aquel terremoto que citábamos al principio. Bien, pues este maravilloso, impresionante recurso es muy típico de su empleo de la violencia y su entender la violencia. Vamos ahora con un plano que yo le llamo el plano Kurosawa porque es una de las cosas más increíbles que he visto y sobre todo a lo largo de sus últimas películas. Hablaba el otro día del gran angular y del teleobjetivo y de cómo la profundidad de campo... Bien, Kurosawa aprendió la profundidad de campo porque además Mitsubuchi lo había conseguido y pueden verlo, por ejemplo, en Vivir, cuando las chicas que están detrás en el almacén, mientras ellos están en la cafetería de esos grandes almacenes, él con la chica, al fondo pues se les ve y también en profundidad de campo normal, pero tiene una cosa curiosísima que no sé cómo lo hace, que es que acerca lo que está lejano con un teleobjetivo de alguna manera, pero lo acerca tanto que lo que hace es que lo que hay por en medio queda como más corto, o sea, lo que estoy diciendo lo acerca y por lo tanto el espacio entre ambos está más corto y desarrolla toda la acción en ese fondo que ahora está en primer plano casi, pero sin embargo en la realidad está allá lejos. Eso lo hace ya en la primera escena de Rashomon, pero sobre todo lo hace muchísimo a partir del color. Madadayo está lleno de esto, incluso la escena que he dicho antes de las casetas que va pasando el tiempo es así. Las conversaciones que tiene en la casa de Rapsodio en agosto es también así, toda ella, y la lluvia cayendo entre medios, entre la cámara y esta imagen que estoy diciendo. Y eso es lo que hace que en esa escena primera que he hablado de Madadayo parezca que esté aplanado el público, o sea, que todos los alumnos parece que están más aplanados porque el que habla, el profesor, es el que está cogido, la cámara está prácticamente en una profundidad de campo curiosísima. Eso le llamo el plano Kurosawa, no sé si he sabido explicarlo bien, pero es muy raro, muy suyo y muy personal. Bien, esto nos lleva a lo que quería hablar más, que es sobre que el cine para él es una obra total, de tal manera que no solamente es como una unión de las siete artes, sino que además crea todo un lenguaje cinematográfico extraordinario y que controla toda la obra. Él hacía los guiones y él, sobre todo, montaba la película. Era imposible que, de hecho, le encantaba coger con varias cámaras para tener diversos planos desde distintos ángulos y al final poder montar todo perfectamente. Y eso, al montarlo él también, hacía que la obra fuera totalmente suya, que sus obras son totalmente suyas. Además, solo hace películas que él quiere hacer, no acepta encargos ni acepta cosas que... Y eso le hace ser un hombre tremendamente interesante, porque además controla todo. Por ejemplo, hizo el castillo este para Arran, exacto, puso, tiñó el agua de negro un poco en Rashomon para que pareciera aquello mucho más profunda, la lluvia más espesa. Y controla todo. Por ejemplo, una de las cosas el vestuario. Prácticamente diseña el vestuario y no solo eso, sino que los hace vestir con los vestidos con los que van a estar varios días antes de comenzar el rodaje para que los usen y los tengan ya trabajados. Eso en las películas de samuráis estas en las que los vestidos parecen nuevos. En otras emplea vestidos ajados, como en las películas como Vivir, etcétera, las películas que tiene que perder rabioso, etcétera. En las películas contemporáneas de Japón. Bien, todo ese control total le hace ser que tenga un estilo tan especial que a veces alarga una escena. Hay escenas larguísimas, casi tanto como las de Mizoguchi. Están horas ahí, tranquilos. Y luego de repente se mueve todo, o sea, a una velocidad de vértigo. Eso es una cosa típica de Kurosawa y que me parece fabulosa. Bien, esto nos lleva al tema del movimiento. Kurosawa mueve continuamente las cosas. Mueve al individuo, mueve a los grupos, mueve la cámara y mueve el montaje, la sucesión de planos. De tal manera que todos esos cuatro movimientos se mezclan en su película, aunque a veces parece que se extasía y el plano se vuelve larguísimo. Voy a poner un ejemplo de esto para que quede clarísimo, que es de los siete samuráis en la muerte. Son dos horas y quince minutos, porque siete samuráis dura la tira. En las dos horas y quince minutos hay una escena en la que ha muerto el primer samurái y entonces le clavan la katana, la espada, sobre una especie de túmulo, como una colinita de tierra, sobre una colina. Ahí están los grupos. Está el grupo de los samuráis arriba, están rodeando desde abajo el grupo de los campesinos. Y al principio la imagen parece muy estática. Quien se mueve, el único que se mueve es el que clava la espada y luego el que se mueve, que se sienta, es el personaje de Toshiro Mifune. Al sentarse él, se mueve todo el grupo de campesinos y se arrodillan, pero la imagen sigue siendo la misma, el plano sigue siendo el mismo. Y en ese momento se produce el gran, cuando empiezan a llorar, dice el Mifune, no lloráis y tal. Y entonces se va. Y al irse, la cámara se vuelve rapidísima, va recorriéndole con unas panorámicas laterales. Primero se mueve horizontalmente, con él, con el personaje, el individuo, moviéndose y dejando a los grupos. Al mismo tiempo la cámara se mueve, y se mueve primero horizontalmente, y luego el personaje se mueve verticalmente para ir a colocar la bandera sobre una casa, sobre el techo de una casa, y también hace una panorámica vertical. Como ven, movimiento, cuando había estatismo, y al final se ve el plano de la bandera ondeando desde el lugar donde están los samuráis que han clavado la espada y los campesinos que la ven al fondo. Y luego, el primer plano de la bandera moviéndose por el viento, y el sonido del viento, que es dificilísimo escuchar los sonidos en este programa, pero el sonido del viento, el sonido sobre la bandera, eso es una preciosidad. Porque al poner las imágenes se oye mi voz y no se oyen los sonidos habitualmente, aunque lo intentamos. Bien, pues toda esa escena, que por cierto, esa imagen del túmulo con la espadita se repetirá al final de la película con cuatro túmulos, en una imagen preciosa de los cuatro samuráis que han muerto por el pueblo. Eso, que es una preciosidad, está hecho, es una escena que la gente habitualmente no se fija, pero que indica cómo mueve, cómo esos grupos existen, cómo existe el individualismo, cómo tal, y cómo la cámara lo representa. Y para terminar, hay que hablar del humanismo, porque el Kurosawa es el gran humanista trascendental. Él no coía en el más allá y, por lo tanto, la trascendencia humanística de Kurosawa es en esta tierra, es que nuestra vida sea útil, que la vida nada vale si no es para quemarla por un alto ideal, que la vida tiene que tener un propósito. Y cuando lo descubre el hombre de vivir, es cuando se produce todo ese hecho tan impresionante de vivir. Por cierto, con una de las escenas más largas de la historia del cine, que es los 30 minutos que dura el sepelio. Eso sí que es tomarse tiempo en una escena, aunque la escena más bonita para mí es la del columpio, con la nieve que recitaba antes y él canturreando una canción. Bueno, pues ese humanismo es un humanismo grande, inmenso. De ahí que en el último sueño este del pueblo de los molinos de agua se felicite a todo el mundo, el entierro sea una alegría, sea un jolgorio, porque estamos felicitando a todo el mundo por lo bien que ha vivido. En este caso, a esta persona que ha muerto, qué bien ha vivido. El homenaje que le hacen al profesor, que por cierto, otra vez el grupo, en la comida, en la cena, otra de las escenas, que dura un montón de tiempo. Y cómo el grupo, cómo se ponen todos unidos por los hombros a cantar una canción mientras van avanzando, muy japonés todo ello y muy puesto el texto. Bueno, pues esta sería la última característica, pero creo que me he dejado una, no sé, como es tan difícil hablar de todo esto, voy a repasar, hago siempre unos resúmenes para ver si, sí, sí, no, pero creo que he dicho todo, la profundidad de campo, todo. Bien, porque es muy difícil el centrarse en decir, en resumir una obra como la de este increíble director, Akira Kurosawa, que fue el hombre que me descubrió a mí y a tantos, el cine japonés, a partir de él vimos a Mizoguchi, a Ozu, etc. Y que por cierto, yo recomendaría que para saborearlo bien, para enterar tal como está actualmente el mundo, tal como es el mundo actual, que es el ritmo, el tempo que tiene Kagemusa, es un tempo distinto. Ya digo que a veces lo ralentiza y a veces lo lanza, ¿no? Y lo hace muy rápido. Pero esas batallas, ¿no? En las que todos los colores unos contra otros, con las banderas detrás, los rojos, los azules, tal. Bueno, pues yo recomendaría que empiecen por esas películas, por Ran y Kagemusa, para introducirse en el mundo de Kurosawa, ya más tarde vean Rashomon y los siete samuráis, para verlo en blanco y negro, ahora que la gente es tan difícil. A mis alumnos les suelo hacer este circuito y va bien, porque como no están acostumbrados a ver cine en blanco y negro, al menos una vez visto Ran y Kagemusa, son capaces de entender el cine en blanco y negro mejor de Kurosawa, y luego ya lleguen a las películas de cine negro o las películas de los médicos que he citado antes o de la vida cotidiana, y sobre todo vivir, vivir, que es una... Y al ver vivir ya pueden volver a Madadayo y a Rapsodio en agosto. Esa sería la manera de enfocar que de este gran genio ya siento desvirtuar su cronología, porque es que merece la pena entusiasmarse con un hombre que nos ha entusiasmado todos por el cine. ¡Gracias!